La Máquina Mis piernas tienen un cuerpecito bonito Y esos ojitos tan lindos es la nena que necesito Hoy me conseguí a una muchachita que ya es tan dulce Me conseguí a una muchachita delicadita Tu pelo suelto que me parece una virgencita Esa boquita que es tan hermosa con su sonrisa Ella tiene una linda pierna, tiene un cuerpecito bonito Y esos ojitos tan lindos es la nena que necesito Hoy te voy a amarte Mi dulce muchachita Porque eres tan bonita Mi dulce muchachita Mi dulce muchachita Mi dulce muchachita Pa' mi, pa' mi todita Mi dulce muchachita Yo te voy a amar La Máquina Yo te quiero Muchachita yo te quiero Yo te quiero Muchachita yo te quiero Yo te quiero Mi dulce muchachita Mi dulce muchachita Como una virgencita Mi dulce muchachita Porque eres tan bonita Mi dulce muchachita Pa' mi, pa' mi todita Mi dulce muchachita Mi dulce muchachita La Máquina Mi dulce muchachita 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 Gracias.